Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y continuando con este momento tan importante en la historia de Genshin Impact. Después de haber derrotado a Nobile, se liberó un dios antiguo, un enemigo, bueno, o uno de los que peleó contra Red Slapis. No sabemos si como tal es enemigo, pero pues obviamente Red Slapis lo venció, así que podría llegar a cobrar venganza, es un dios del agua. Así que, pues, vamos a enfrentarlo, o eso parece. Sigamos entonces, ¿qué es lo que pasó acá después de que ellos se asomaron a observar el mar? Paimon está muerta de cansancio, de no ser porque al salir de la casa dorada vimos la cámara deja de pasar sobre nuestras cabezas. Ah, entonces sí se estaba moviendo, no sabría dónde estaríamos. Llegamos a tiempo, el señor del vórtice está todavía en el mar, no destruyó Liju, ¿cierto? ¿Qué están haciendo aquí? Eh, espera, es el Adeptus. ¿Qué hacen en la cámara de Jade? Paimon pensó que estabas marchando contra las siete estrellas. ¿Se acabó la pelea? Ante una calamidad de tal magnitud, los Adeptus y las siete estrellas han acordado dejar de lado sus diferencias de momento y unirse contra este enemigo, ¿cómo? El escultor de la luna todo. Oh, ya veo, entonces, ¿cómo planean defender a Liju? Wow, de solo ver al señor del vórtice desde lejos, Paimon tiene un mal presentimiento. No solo tú, los nuevos reclutas de la geoarmada están aterrorizados. Al parecer, los mortales no pueden aguantar ver a un dios antiguo amenazante. Por eso mismo debemos detener a ese monstruo antes de que se acerque más a Liju. ¿Así que la guerra de los arcontes se libró hace dos mil años contra enemigos como ese? Eso sí que da miedo. Si hago. Entonces, ¿el poder de las siete estrellas, la geoarmada y los Adeptus será suficiente para retener a este dios marino? Lo hemos estado discutiendo y francamente es poco probable. ¿Qué? Pero se supone que todos ustedes son los huarteles de Liju. Debe haber una forma. Solo hay una forma. ¿Eh? La balista Huizón atrajo la atención de las siete estrellas quienes la inspeccionaron. El destino quiso que sus constructores, los Adeptus, estuviéramos aquí. ¿Qué podrían aprender los mortales de los mecanismos de los Adeptus? Basta con unas modificaciones en la ballesta para convertirla en un arma formidable. Supongo que deberíamos estar agradecidos por esta bendición de los Adeptus. Que así sea. Usaremos la balista Huizón mejorada para luchar contra este dios. Todos los Adeptus aquí deberán prestar su fuerza para manejarla. No tenemos tiempo que perder. Es ahora o nunca. ¡Fuego! ¿Y qué debemos hacer nosotras? ¡Perros! ¡Uy! ¡Uy, un Jutsu! ¡Qué power, eh! ¡Miren eso! Está sacando esta vieja. Esa vieja es la poderosa. ¡La Ninguan! ¿Cómo se hará el manicure? ¿Ah, pudo invacar las balistas desde ahí? ¡Ah! ¡Qué chévere! Más fácil, ¿no? ¡Uy, qué bien! Pero no parecen ballestas, sino metralletas. Esos son Fatui. Son los Fatui. Están atacando a la balista Huizón. Pues, nos toca ayudar. Estos malditos de hielo me caen más mal. Vamos, perros. Vamos a darles una moda a esos malditos. Listo. Ya sé cuál es la misión, porque sí ya recuerdo cómo era. Bueno, pues porque lo vi en el capítulo ya. Entonces, quiero inesperado. Repelé juntos a la deidad antigua. Ah, miren, allá están los malditos. Ah, este maldito. Lo bueno es que no creo escudo. Si hubiera creado escudo hubiera sido más complicado. No se hagan más. Uy, uy, uy. Hay una de esas que está siendo atacada. Eh, maldito. Para y me vuelves a mí. Atáquenme a mí. El número de Fatui está aumentando Así que cuando terminemos contra ellos Los Adeptus ya se la podrán arreglar Contra el dios A ver ya Todavía falta Van a llegar más No, ya Ush Ya no hay más intrusos Ahora podemos dedicarnos totalmente a Destruir al bicho este Ush que raso láser Muere maldito y vuelve a las profundidades Está funcionando, solo tenemos que seguir así Uy, uy, va a lanzar algo más ¿Qué hizo? ¿Agua? ¿Sobre Liyu? Ah, no, sobre ellos Corran perros O se van a mojar Ah, destruyó las balistas Y la estructura también Ush, qué poder No Bueno, se ha salvado Ah, no, todos salvaron a alguien Pensé que no habían salvado a nadie Ah, pero fue como un ataque Antes de morir Bueno Sin su respaldo No podremos contraatacar Pero la Cámara de Jade Es nuestra última línea de defensa No se, iremos una pisa Pase lo que pase Tengo otra idea ¿Qué quiere decir, Maestra Ningguan? Sacrificaré la Cámara de Jade Ah, ¿va a usar el edificio ese Que ya tanto ha construido? Contra el bicho Entendido Viajera, dame una mano Guau, qué poder Uy Ah, qué Ah, la Cámara tiene algún tipo de sistema de poder ¿O qué? ¿O solo cayéndosele encima lo va a destruir? Ah, no Solo se le va a caer encima el bicho este Uff Esa cosa tenía harto poder Era una bomba en verdad Una bomba flotante Qué genial esta escena Estos pájaros y esos bichos me hacen pesar en los Pokémon Legendarios ¿Ha terminado? El aura ominosa de ese monstruo ha comenzado a desvanecerse Los efectos del sello del permiso duran poco tiempo Ha sido forzado una vez más por la Cámara de Jade a regresar a las profundidades del bosque de Piedra Gujun Ah, el sello del permiso permite que salga pero no puede durar cierto tiempo Pasará algún tiempo antes de que el señor del vórtice vuelva a causar estragos Estamos en deuda con su asistencia Si los adeptus no estuvieran aquí El futuro del Uyuu seguramente estaría en juego Guarda tus halagos No estábamos aquí por casualidad ¿O pretendes olvidar la razón que nos trajo aquí? Vamos, no hace falta ser tan dura Preservadora de nubes Alguna vez escuché que cuando Ningguan comenzó a hacer negocios Ya disponía de suficiente ingresos como para construir la Cámara de Jade Al principio era solo el tamaño de una habitación pequeña Y con su constante expansión se ha convertido en el palacio que se encuentra ante ti ahora Es un testimonio de toda la vida de Ningguan Tanto como empresaria como columna vertebral de las siete estrellas del Uyuu Destruir la Cámara de Jade para proteger a Luigi significa mucho para ella Para mí, tal cooperación y sacrificio merece al menos algún reconocimiento ¿No crees? Bueno, al menos pensé que podría usar para girar las negociaciones a nuestro favor Gracias a todos por escucharme Sabemos muy bien por qué los adeptus vinieron hoy Pero les pedimos disculpas No podemos ceder a tus deseos ¿Oh? Como se registró hace más de 3.700 años Los adeptus firmaron un contrato con Red Slapis para proteger a Luigi Incluso hasta el día de hoy, Luigi y sus tierras han resistido la prueba del tiempo Inamovibles como roca Como lo fueron hace mil años Esto no es una hazaña pequeña Pero eso no significa que Luigi de hoy sea la misma ciudad que era hace 3.700 años No se limiten a arrojar su mirada protectora sobre estas tierras Vean con detenimiento nuestra ciudad y cada uno de sus habitantes ¿Estás cuestionando nuestros medios para proteger a Luigi? No pretendo ofenderlo, simplemente espero que nuestros antepasados adeptus vean a Luigi bajo una nueva luz Dijiste antepasado, supongo que piensas que también eres parte del linaje de Luigi Esta mañana, Red Slapis se me apareció en un sueño ¿Qué? En el sueño, anhelaba decirle que, aunque las siete estrellas somos mortales, estamos igualmente obligadas a cumplir el contrato Cada generación que pasa de las siete estrellas deja muchas cosas de valor para la próxima generación También pensé en decirle cómo las generaciones pasadas de las siete estrellas se han esforzado bajo su gobierno para sobrevivir en nuestro mundo mortal Estableciendo una red de contratos que desde entonces se conocen como comercio Pero no me atreví a hablar, solo pude mirarlo en silencio hasta que desperté ¡Aww, Ninguan! Todos estamos en la misma posición ahora El espectador ve más que el jugador ¿Qué intentas decir, Forastera? En el momento en que hay discordia entre los protectores y los protegidos La armonía se vuelve difícil de restaurar Correcto, eso le recuerda a Paimon una historia de Mozart Es una historia de los cuatro vientos y el pueblo del Arconte Anemo El Arconte Anemo intentó carmar la posición de su pueblo pero creyó que solo traería heridas a ambas partes Y que nada bueno podría salir de ello Esto es lo que aprendimos en la capital de la libertad Cada una de las siete naciones tiene sus propias cicatrices del pasado Aunque lo que dices es muy simplista Como adeptus nunca debemos dejar que una forastera nos vea reír Bien, Ninguan nos sugirió observar más de cerca la ciudad y cada uno de sus ciudadanos Yo ya lo he hecho, así que ¿por qué no lo intentan ustedes también? Pido disculpas por aparecer con mi armadura Me temo que no puedo mostrarles la cortesía adecuada ¿Y quién eres tú? Feng Yan, sargento de la geoarmada He venido a extender mis agradecimientos a los adeptus Yo mismo pensé que esta batalla sería quizá la última Pero gracias a la ayuda de los adeptus nuestras fuerzas no fueron aniquiladas Aunque solo soy un simple soldado mortal prometo mantener las líneas del frente Y nunca traicionar la gracia que nos han dado los iluminados adeptus en este día Por fin todos están como en paz, ¿no? No saben qué responder ¿Qué pasa? ¿Por qué todos se ven tan desanimados? ¿No acabamos de derrotar al monstruo? ¿Chan Chan es no la hija del mal? ¿Te asustaste querida? Era una situación bastante peligrosa No tuve miedo Con todos los guardias de la geoarmada y esos poderosos héroes con sus visiones Es como si toda la ciudad de Liyu estuviera unida Cuando el peligro se acerca, todos me protegen Y cuando no hay peligro ante nuestras puertas Todas estas personas hacen cosas buenas que solo hacen que el puerto sea más maravilloso Gracias a todos por proteger el puerto de Liyu Visítenos para el próximo rito de la linterna ¿Cuál es ese? Lamentablemente no podemos participar ¿Por qué no? Porque somos adeptus Debe ser difícil ser un adeptus ¿Lo ven? Esas son las nuevas generaciones de Liyu La nación de los contratos agradece a los adeptus por su protección Pero la ciudad no puede confiar en su poder para resolver todos sus problemas Aunque su sangre es débil, todavía hay fuerza en aquellos que llamamos mortales Hace mucho tiempo que la era de los contratos entre ellos y Liyu quedó atrás Ahora, esta es la era de los contratos entre Liyu y su gente Al ver que el puerto que nos rodea ahora es difícil no sentirse un poco fuera de lugar ¿No crees? Peservadora de nubes ¿Por qué me lo preguntas? No fui yo quien dirigió esta expedición al puerto de Liyu Parece que la actitud de los adeptus ha cambiado Finalmente están tratando de entender el corazón de la gente Ahora, regresemos ¿Qué dices, gran cazador de demonios? La única que ha vivido entonces entre los humanos es Madame Ping, ¿no? Sí, entiendo al gran cazador de demonios La ciudad de Liyu cambió después, desde la última vez que la visité Temo que cuando haya comprendido los nuevos contratos de Liyu y la gente ya habrá cambiado de nuevo Vamos, es hora de regresar Entiendo, ellos no son capaces como de entender cómo ha cambiado la ciudad actualmente, ¿no? Entonces está todo arreglado Si los adeptos están de acuerdo, no insistiré más Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que las siete estrellas de Liyu no ocultarán la verdad una vez que nos vayamos? En mi opinión, todavía nos necesitan aquí Escultor de la luna, no te preocupes Creo que es mejor dejar el poder de supervisar a la gente de Liyu Al parecer la única solución era luchar contra un dios antiguo Los adeptos fueron bastante Correcto, es bueno que tengamos paz y todo eso Pero todavía nos estamos olvidando de una cosa Nova y liberó al dios de Liyu para obligar al rey Gio a mostrarse Pudimos encargarnos del dios del vórtice por nuestra cuenta Así que el rey Gio nunca apareció Eso me recuerda que todavía tenemos que llegar al fondo de la muerte del rey Gio Bueno, pues entonces vamos a buscar a Songly a ver qué pasó después de todo esto que acaba de ocurrir ¿A esto le llamas cooperación entre los once? Para cooperar hay que comunicarse, ¿sabes? Jeje, no te lo tomes tan en serio, nova Te saltaste las formalidades y los protocolos y lo pusiste todo patas arriba Debes estar satisfecho, ¿cierto? Después de todo, va con tu estilo Esta es la famosa Signora, la que le robó la agnosis a Benji, ¿no? Oh, parece que alguno de tus amigos ha llegado Oye, son Songly, Nova y tú Tú también eres una de los once Signora Son ustedes dos Creo que nos hemos visto alguna vez En la ciudad de los bardos, ¿cierto? Me alegra que aún recuerdes mi nombre Aunque debe ser bastante difícil de olvidar Ya que estuviste mirándome impotente Mientras le arrebataba algo apreciado a tu amigo Todavía puedo recuperarlo No, no te precipites, Fidelina La última pelea de la casa dorada te llevó al límite Y todavía necesitas reunir el poder de los siete elementos Sería más sensato mantener la calma esta vez Ya que los dos de los once están aquí Vaya, es Fidelina Esta es la primera vez que nos vemos Desde que Luigi casi fue borrada el mapa Es un poco incómodo, ¿no crees? Paimo sabía que nunca debimos haber confiado en uno de los once Vamos, no digas eso Tal vez los engañé Pero nunca he tenido nada en contra de esta forastera Además, pensé que nos estábamos llevando bastante bien, ¿no? Excepto por esa pequeña pelea que tuvimos al final Nada personal Solo tenemos diferentes puntos de vista, es todo No les culpo si me guardan rencor Pero eso ya no, ya es asunto de ustedes Los verdaderos estafadores son Signora y Songly Ellos fueron los que me arrastraron a esto, maldito Novail Novail fue engañado por Songly, Signora y Songly En realidad, deja de perder tiempo, Novail Tendremos tiempo de hablar cuando termine lo que tengo que hacer Recuerda tu acuerdo, Morax Ahora, si fueras tan amable, la Gnosis, por favor ¿La Gnosis? ¿De qué demonios estás hablando? El contrato ha sido cumplido Lo que buscas te será otorgado Porque mi promesa es sólida como la roca Pero no entiendo qué contrato tuvo Songly con ellos Miren, Songly es el... Es el dios de Ligio Entonces Songly es Red Slapis ¿Eres el rey Gio? No, 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 espera Todo esto es muy sorprendente y eso Pero ¿por qué le das la Gnosis a los Fatui? No la doy libremente La doy según lo acordaba en nuestro contrato Es un asunto exclusivamente entre la Sarina y yo Pero ¿qué contrato? Y me temo que no entiendo Sí, ¿no crees que fuiste demasiado lejos con ese montaje de tu muerte? Todos estaban preparándote una ceremonia cuando de repente Un gran dragón cae del cielo Y todo lo hizo y se volvió un caos Casi provocas un desastre Reunir las fuerzas que estaban gestándose bajo la superficie del agua Para después hacerlas explotar Esa era tu intención, ¿cierto? ¿Qué? Quizás sea mejor que lo explique Como saben, he vivido en este mundo por más de 6.000 años Fui testigo de la fundación de Luigi junto con los Adeptus hace 3.700 años Incluso las piedras que pueden resistir los vórtices se erosionan con el tiempo Me convencí a mí mismo de que las grietas no habían aparecido aún Y que mi tiempo no había llegado Hasta que un día lluvioso, mientras paseaba por el puerto Escuché a un comerciante decirle a uno de sus trabajadores Ya has cumplido con tu deber Ahora descansa Me quedé inmóvil entre la multitud preguntándome ¿Qué hay de mí? ¿He terminado mis deberes? Les da, es como pesado Pero cuando comencé a considerarme Si renunciara a mi papel divino o no Me di cuenta que aún me quedaban muchas razones para no partir Estaba Luigi en la ciudad en la que viví durante tanto tiempo preparada para entrar en su próxima era Decidí que se necesitaba una prueba para descubrir la respuesta Así que fingí mi propia muerte y reuní el elenco de Novai, los Adeptus y las 7 estrellas de Liyu Para ver cómo se desenvolverían ante una catástrofe ¿Y si tú hubiera terminado en desastre, tenías otro plan? Así es, por eso conservé la agnosis hasta ahora ¿Quieres decir que si el caos alguna vez llegara a un punto de no retorno Simplemente aparecerías y usarías tus poderes divinos para volver a controlar a Liyu? Por supuesto, eso sería pan comido para él O sea que Red Slapis debe ser muy poderoso, ¿no? Así como un niño madura rápidamente después de perder a sus padres Liyu también maduró al confrontarse a la muerte de su deidad La puesta en escena tuvo un final satisfactorio Superó mis expectativas Los Adeptus merecen el mayor aplauso, sobre todo teniendo en cuenta sus años de reclusión Apenas reconocieron la ciudad y sin embargo fueron quienes mejor controlaron la situación No solo lograron cooperar con las 7 estrellas, sino que al final incluso comprendieron a la gente Felicitaciones, Ignora, emisaria enviada por la Arconte Cryo para cumplir con nuestro contrato Se las arregló para mantener todo lo que sabía en estricta confidencialidad Lejos de los oídos curiosos de su colega, Novai, tal como había pedido Todo este tiempo me mantuve como Song Lee y cumplí con las tracciones de Liyu en esta forma mortal Gracias por emprender este viaje conmigo, viajera Pero todo lo que ocurrió ya estaba escrito en mis planes El único giro inesperado fue la conducta de las 7 estrellas de Liyu Esperaba que se limitaran a hacer lo que los Adeptus, defender a Liyu Pero en el momento de la verdad, aprovecharon la oportunidad para suplantar a los protectores divinos de Liyu Y utilizaron el vacío de poder que dejó mi muerte para obtener rápidamente el control total de Liyu Eso no suena nada bien Al contrario, creo que es bueno, siempre temí que fueran demasiado pronto para que asumieran mi cargo Y también era lo que más ansiaba Como tal, este es el regalo de despedida más sincero que podrían darles a este dios de antaño Oye, ¿qué es de mí? ¿Nadie siente el menor remordimiento de haberme engañado? No sabía nada de esto Creo que deberíamos darte las gracias, tu actuación fue sublime, causando el caos y volteando a la ciudad de cabeza El rey Gio debería al menos darte las gracias por ello Si no hubieras instigado una guerra entre dioses inmortales, el polvo que era a Liyu en las manos de Alarconte Gio No se habría convertido en el diamante que es ahora ¿Tú de qué lado estás? ¿Te atreves a usar al conte de una tierra extranjera para burlarte de mí? Parece que quieres que te dé también una paliza No, también no, ¿qué quieres que te dé una paliza? Ahora que lo mencionas, no vale Liyu, fuimos igualmente engañados Aún así, tu emergiste como la heroína de Liyu Yo, por otro lado, seré recordado para siempre como un perturbador de la paz, ¿cierto? Bueno, con la agnosis en mi poder no tiene sentido seguir con esta charla Es hora de que regrese al palacio Zap-Poliar Para informar a su majestad, la Sarina No vay andando De acuerdo, te veré allí más tarde, no quiero compartir el mismo bote contigo Haz lo que quieras Maldita loca Bueno, ¿hay algo más que quieres preguntarme? ¿Qué te dio el arconte criado a cambio de tu hipnosis? Ah, demoledio Correcto, como Sonly siempre nos dijo, un buen intercambio es un intercambio justo Paimon no tiene idea de lo que podría ser un buen intercambio para una hipnosis Siendo realistas, no existe tal cosa Sin embargo, yo soy el dios de los contratos Durante miles de años he hecho innumerables contratos Si el acuerdo no fuera beneficioso, entonces no estaría dispuesto a acordarlo Mi acuerdo con el arconte criado será el último de mis contratos como rey Gio Este es el llamado contrato para terminar todos los contratos En cuanto a la oferta de la Sarina para equilibrar la balanza Tu mismo lo descubrirás en el futuro Solo tienes que continuar con tu viaje Después de que todo se... ¿What? No puede ni leer Bueno, vamos por fin al rito del ascenso, ¿no? A pesar de que sabemos que es falso Bueno, hay que hablar con este man Bueno, si esto es para el rito del ascenso, no queda lugar a dudas Entonces, Rappi se realmente... ¿Pero no traparon al culpable, o sí? Tonterías, ¿crees que el asesino del rey Gio sería una persona común y corriente? Si me lo preguntas, no creo que los rumores de las calles por gente de dudosa procedencia sean de fiar Solo hay una posibilidad, debido a que el asesino era un tipo de los Fatui joven Con un rasgo bastante alto Creo que le llamaban Nobile ¿Los Fatui? Son muy sospechosos ¿Quién sabe qué traman esas personas avariciosas y retorcidas? Baja la voz y los Fatui te ven Red Slapis no estará cerca para protegerte esta vez Bueno, sigamos el... Ah, por acá hay más gente hablando ¿Sabes? Es una gran casualidad que ese monstruo marino haya aparecido de la nada Fue sometido hace dos mil años por Red Slapis Sí, y pensar que esto sucedió justo después del incidente de Red Slapis Dime, ¿crees que la persona que asesinó a nuestro señor y liberó a ese dios malvado podría haber sido la misma? Ahora que lo mencionas es probable, muy probable Quiero decir, todo encaja Esa persona debe haberse aliado con el dios malvado para hacer daño a Red Slapis Ese malvado sinvergüenza Aún así, ¿qué clase de habilidad sobrenatural posee para poder hacer tal cosa? No había oído hablar de una persona así en toda mi vida Olvídalo, mejor no hagamos especulaciones Al parecer la gearmada emitirá un comunicado Hablemos después de que el Ministerio de Asuntos Civiles diga lo que tenga que decir Oh my God He aquí las palabras de las siete estrellas Aunque un dragón surque en los cielos eternamente, al final volverá a ser polvo, como las montañas Esto es de sentido común Dioses y adeptos viven vidas gloriosas, pero todos llegan a su fin Así pues, también deben someterse al juicio divino En las calles abundan rumores de que Red Slapis fue asesinado Esperemos que se revele la verdad Después de haber sufrido el alma de Red Slapis ha ascendido a los cielos Él suplica a la gente de Liyu que no se aflija y que sus corazones no se entristezcan Tampoco deben creer en los rumores callejeros o caer en especulaciones infundadas Paimon necesita ayuda para traducir lo que hacía el anuncio de las siete estrellas, Fidelina Dijeron que Red Slapis no fue asesinado Al menos así es como lo están anunciando Algo no está bien ¿Por qué de repente dejarían de buscar al asesino sin mencionar que la excusa suena improvisada? Quizá las siete estrellas sabían que Red Slapis no estaba muerto Pero Song Lee dijo que ni ellos ni los adeptos estaban enterados ¿Tal vez Song Lee se lo dijo en secreto cuando entregó su gnosis? Pues sí, podría ser ¿Verdad? Parece que el rito del ascenso comenzó hace tiempo Rápido, vayamos a ver Bueno, vamos a ver qué Mira, son Ningguan y Keshin ¿Qué están haciendo? ¿Terminaron de hablar? Como dijeron anteriormente, el retorno del alma de Red Slapis a los cielos es el fin del contrato y el fin de una era 3.700 años de contratos quemados y reducidos a cenizas Ah, este es el man del jade, ¿no? Nosotros, la gente de Liyu, fuimos realmente prósperos Pero cegados por nuestra prosperidad, olvidamos que el tiempo puede ser cruel El largo y terminable sueño de nuestro arconte caminando entre nosotros Ahora que hemos despertado en nuestro sueño, debemos aprender a despedirnos ¿Nos apoyará mientras restablecemos nuestros contratos? ¿Mientras construimos una nueva era de prosperidad? Bueno, pues parece que todos están de acuerdo Así concluyen las palabras de su eminencia, el equilibrio celestial ¿Su eminencia, el equilibrio terrenal, tiene algo que agregar? Parece que está mirándose acá Viajera De verdad está mirando en esta dirección ¿Es esa la viajera que dicen que rotó al dios antiguo? Es tan joven Las siete estrellas de Liyu siempre pagan sus deudas Y como seguramente habrás oído, no hay nada que pase inadvertido para nosotros Di tu precio, te lo mereces Wow Todos nos miran como Eh, no sé, pues, denme algo Ahí es cuando habla Wow, ¿podrías ayudarme a poner algunos carteles de personas desaparecidas? Por fin habló el personaje O sea, usó voz porque siempre ha hablado Pues vamos a hablar con la gente que asistió al rito A ver, vamos a hablar con Madame No sé con qué más puedo hablar Ah, con el señor del Haddle Ah, hmm, quizás Bueno Y busquemos por fin a Song Lee Para terminar esta historia Para culminarla Allá él mirando para otro lado Sabiendo que están haciendo una ceremonia en su nombre Hey, Song Lee Song Lee Mira este Todos en Liyu conmocionados pensando que nunca volverán a ver a Red Slapis Y aquí está usted tan tranquilo ¿Cómo no voy a estar relajado después de quitarme una carga de 3.700 años? Bien, si tienen tiempo de sobra deberían invitarles a una comida en el kiosco Sinju Ha, solo habla de dientes para afuera, señor Song Lee Paimon se creería que nos invitó a los tres cuencos Pero tendría que pagar un ojo de la cara solo para entrar al kiosco Sinju ¿Seguro que puede permitírselo? Hmm, tienes razón Me faltan moras Veo que no ha cambiado nada ¿Pero cómo es posible que Moratz no tenga ni un mora? Como Red Slapis o Moratz Puedo crear moras fácilmente Pero como he elegido caminar por esta tierra como un mortal Song Lee Debo seguir las mismas reglas que los mortales Aunque todavía tenía mi gnosis Cuando viajaba contigo sabía que pronto debía abandonar mi papel como arconte Así que tuve que practicar un poco para mi nueva vida Ahora lo entiendo El señor Song Lee nunca se fija en el precio porque nunca tiene que pagar nada Pero como no está acostumbrado a no poder crear moras a su antojo Se convierte en un parásito de la sociedad que intenta vivir del dinero de otros Bueno, solo estábamos gastándonos el dinero de los Fatui No es necesario ponerse así En la ciudad del comercio no solo intercambiamos dinero o bienes También intercambiamos conocimientos, recuerdos y previsiones Así como puestos, roles y vidas No importa cuántas veces descendiera al mundo El Archon de Moratz nunca podría experimentar la vida como el mortal Song Lee Eso gracias a ti Fidelino Atesoraré todos los recuerdos que hice como Song Lee Mientras caminaba contigo por Luigi Liyue fue un buen viaje Fue un buen viaje Cierto, pero todo viaje tiene su fin Igual que todo encuentro tiene una despedida Paimon también piensa que deberíamos continuar con la búsqueda del resto de los cielos Me temo que continuar con tu viaje será difícil Inazuma, la ciudad vecina de Luigi, por vía marítima está actualmente cerrada ¿Cerrada? Sí, la nación ha sido cerrada por órdenes de su deidad El Archonte Electro, Val Así como la gente de Luigi prefiere llamarla Slapis Ella también tiene otro nombre entre la gente de Inazuma ¿O Paimon cree haber escuchado el nombre de esa edad es Raiden? Así es Y como Raiden también es la Shogun del Bakufu de Inazuma La gente la llama Shogun Raiden La Bakufu de Inazuma Ahora que lo mencionas, en el puerto hay gente que dice que la situación en Inazuma es muy tensa Pero Paimon no recuerda que siempre haya sido así El año pasado no era tan grave Zongli, como eres re lápiz, ¿no deberías saber algo sobre lo que está sucediendo allí? ¿Cómo se convirtió en Inazuma en una nación tan hermética? Es por las visiones ¿Por las visiones? Cuando se enfrentan a circunstancias más allá de su control, los humanos a menudo lamentan su falta de poder Pero los deseos de algunos hombres son tan fuertes que atraen la atención de las deidades Esas son las visiones, instrumentos mágicos otorgados a aquellos que han sido reconocidos por los dioses Así es como lo de la gente de Teivar Pero desde el año pasado, la Shogun Raiden promulgó el decreto de busca y captura de visiones ¿Decreto de busca y captura de visiones? Sí, es una orden para apoderarse de todas las visiones dentro de las fronteras de Inazuma E incrustarlas en las manos de una estatua del dios de los mil ojos y cien brazos ¿Quieren apoderarse de las visiones? ¿Pero por qué? ¿Las visiones no son bendiciones de los dioses? Supongo que para la Shogun Raiden, esa es precisamente la razón por la que deberían estar bajo el control de una divinidad ¡Wow! ¡Eso es muy drástico! El Arcon Teanemo es el dios de la libertad y el Arcon Teji es el dios de los contratos Por su parte, la Shogun Raiden es la diosa de la eternidad Parece que ha decidido eliminar cualquier elemento que pueda representar una amenaza para su reino eterno El hecho de que incluso yo, el mayor de los siete, haya fallecido ahora solo fortalecerá su determinación de perseguir la eternidad Conociéndola debe haber citado ese viejo proverbio que tanto le gusta al proclamar el decreto ante su pueblo De los siete ideales para los siete dioses, la eternidad es el más cercano al cielo El cielo De acuerdo, ¿hay algo más que quieran saber? Yo no creo, señor, por el momento, eso es Bueno, entonces, ahora tu objetivo será pensar en una forma de romper el encierro de la nación hermética No hay prisa, quizás sea cosa del destino Capítulo 1, acto 3 completado, una nueva estrella en ascenso Pues amigos míos Llegamos al final de este arco importante que ocurrió aquí en Liju Donde uno de... bueno, resultó que hay otro dios entre los humanos Que es Songli Y ya pues conocemos a Venti Así que, bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video Y esperaremos a la próxima actualización del juego Donde se amplíe la historia y empiece el arco de Inazuma Así que, bueno, muchas gracias amigos Bye bye Gracias 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 Gracias